Tarea 2 Instrucciones Usted va a escuchar 5 mensajes. Cada mensaje se repite 2 veces. Tiene que relacionar las imágenes de la A a la I con los mensajes del 6 al 10. Hay 9 imágenes incluido el ejemplo. Seleccione 5. Tiene que marcar las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora va a escuchar un ejemplo. Atención a las imágenes. Mensaje 0 Silencio, por favor. El examen tiene 10 preguntas. La opción correcta es la letra F. Empieza la tarea 2. Mensaje 1 Mañana es el Día Internacional de los Museos. Por eso, el museo va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Gracias por su visita. Mensaje 1 Mañana es el Día Internacional de los Museos. Por eso, el museo va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Gracias por su visita. Seleccione la imagen. Mensaje 2 Aquí tiene el pan. Perdone, ¿tiene un billete más pequeño, de 5 o de 10 euros? Es que no tengo cambio de 20 euros. Mensaje 2 Aquí tiene el pan. Perdone, ¿tiene un billete más pequeño, de 5 o de 10 euros? Es que no tengo cambio de 20 euros. Perdone, ¿tiene un billete más pequeño, de 5 o de 10 euros? Seleccione la imagen. Mensaje 3 Buenos días. Quiero hacer una excursión con mi familia fuera de la ciudad. Vamos a ir en nuestro coche. ¿Qué lugares podemos visitar? ¿Hay algún pueblo bonito? Seleccione la imagen. Mensaje 4 Este coche me gusta mucho porque es grande. Lo que menos me gusta es este color. Prefiero comprar uno de color rojo, como ese que está ahí. Mensaje 4 Este coche me gusta mucho porque es grande. Lo que menos me gusta es este color. Prefiero comprar uno de color rojo, como ese que está ahí. Seleccione la imagen. Mensaje 5 Buenas tardes. Mire, queremos ir al aeropuerto. ¿Cuánto cuesta el viaje en taxi hasta allí? Mensaje 5 Buenas tardes. Mire, queremos ir al aeropuerto. ¿Cuánto cuesta el viaje en taxi hasta allí? Seleccione la imagen. Complete ahora la hoja de respuestas. No, no. Pues no, no. forcément,chedale. No, no. Vamos a ter. Зап barriers donde te hacen. Gracias por ver el video.